hace tiempo teníamos la baraja mutante un juego de ir construyendo distintos personajes llega ahora la baraja mutante 2 una nueva baraja con 75 nuevas cartas que funciona del mismo modo que la baraja mutante y que además podemos combinar si no conocéis la baraja mutante os explico rápidamente el primero de los modos de juego el funcionamiento del juego la baraja mutante 2 es igual que la baraja mutante tiene tres modos de juego el modo normal que es como más infantil el modo avanzado también infantil pero un poquito más avanzado y un modo solitario os cuento el normal mezclamos todas las cartas las 75 que hay cartas de cabeza de tronco y de cuerpo y de pies perdón y el primer jugador que le toque cogerá la primera carta y la pondrá delante de sí siguiente la primera carta siguiente la primera carta etcétera nos vuelve a tocar robamos otra el objetivo del juego es montar personajes podemos ir colocándolos como queramos pero finalizar personajes con cabeza troncos y pies pero no vale de cualquier manera tenemos que utilizar o bien el mismo color fijaos aquí hay blanco amarillo amarillo esto no vale o bien el mismo número 745 tampoco vale de manera que yo puedo vamos a coger alguna más bueno esto es un poco especial eso las cuento después aquí yo puedo montar un personaje por ejemplo este es válido que es totalmente amarillo 145 pero amarillo y tenemos el grumete vigilante de la costa o puedo montarlos por ejemplo con él aquí el mismo número ahí tenéis un amarillo 1 verde 1 azul bueno también es válido y es el grumete inútil del aire cualquiera de estos es válido cuando completamos un personaje entero simplemente podemos robarle una carta a otro jugador que puede desencadenar en que podamos completar otro y este personaje leemos un hombre para que todo el mundo sepa cuál es y lo dejamos aparte para puntuar algunas salvedades tenemos una cabeza un tronco y unas piernas multicolor es un comodín es decir yo podría hacer perfectamente sería perfectamente válido esto porque vale como cualquier número como cualquier color así que esto es válido es un personaje válido la gargola vigilante de la costa y luego tenemos dos que son especiales si conseguimos hacer un personaje que sea totalmente hecho de color blanco por supuesto podemos usar el comodín no hay problema pero si todo lo demás es blanco obtenemos en vez de un punto nos va que es lo que vale un personaje normal nos valdrá dos puntos y el más difícil de todos es el personaje de color negro como no podría ser de otra manera que nos valdrá tres puntos pues ya estábamos jugando y al final el que tenga más puntos habrá ganado ya lo veis muy sencillito como digo un modo un poquito más complejo como más de campeonato y luego el modo solitario además podéis mezclar las dos barajas la baraja mutante 1 y la baraja mutante 2 para obtener más combinación de personajes y crear a los mutantes más curiosos la baraja mutante 2